... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos inmersos en el Ecuador de este puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción... ...un complejo macropuente con días lectivos y no lectivos de por medio. Esta peculiaridad ha repercutido en el turismo... ...los hoteles de Valladolid están al 60% de ocupación... ...a pesar de ello son muchos los que han tenido ganas de salir a las calles... ...a dar la bienvenida a la Navidad... ...eso sí, muchos han salido más durante el fin de semana. Bueno, lo que es el puente, el fin de semana sí que ha habido más gente... ...y el lunes y el martes ha habido un poquito menos de gente... ...ayer sobre todo, al ser que era festivo... ...pasa que yo creo que también como la gente trabajaba y todo... ...pues ayer por la tarde sí que hubo menos afluencia... ...el fin de semana sí que ha estado muy bien y muchísima gente... ...y ya te digo, lunes y martes un poquito más flojo... ...de lo que fue el año pasado el puente. Hemos conocido de cerca a la Asociación de Familiares con Alzheimer... ...del municipio de Iscar. A estas instalaciones acuden 32 pacientes... ...con esta enfermedad degenerativa. Desde la asociación solicitan remodelar y ampliar este centro... ...para continuar con su importante labor. Se ha mencionado que es necesaria la colaboración entre administraciones... ...en este caso el sector privado... ...y también decirles que desde la Diputación... ...pues estamos en conversaciones con la Diputación Provincial de Segovia... ...y seguro que entre todos podemos conseguir... ...que esa necesidad que tienen... ...pues sea una realidad más pronto que tarde. Ya han comenzado los trabajos de rehabilitación del patio de las francesas... ...más conocido popularmente como el patio de las Tabas... ...un proceso con el que se limpiará el suelo... ...y se sustituirán las partes más deterioradas. Ya se lo avanzábamos. Por el momento los comerciantes no están del todo contentos... ...con este macropuente de la Constitución... ...y de la Inmaculada Concepción. Sí, se trata de varios días festivos... ...pero muy dispersos. Por este motivo la afluencia de gente en las calles... ...ha sido mucho mayor durante el fin de semana. La dispersión de los días de fiesta y la climatología... ...no han animado a salir mucho a la calle. No he visto que haya mucho más movimiento de gente. No he visto yo así, gran cosa. Comparado con otra vez está más tranquila, menos tráfico. Con el frío que ha hecho pues tampoco acompaña mucho a salir. La ocupación hotelera desde el sábado se sitúa en torno a un 60% en la provincia. En la capital, algo más por su ubicación, los hoteles están al 70%. Situación que también ha repercutido en los comerciantes. Como la gente trabajaba y todo, pues ayer por la tarde sí que hubo menos afluencia. Como son un día sí, un día no, entonces hay gente que eso, que se ha podido coger el lunes, otros el viernes. Tampoco le merecerá mucho la pena venirse un día solo. Se trata de un macropuente entre lectivos y no lectivos. Por este motivo, el fin de semana ha sido cuando más gente se ha podido ver en las calles de la capital. No se podía ni andar por la calle Santiago. Decidimos que veníamos hoy. Venías por aquí, por la calle esta, que es la calle Santiago, y así. Ya se empiezan a hacer compras. Se notan las luces, el ambiente está bonito. Y con toda la que está cayendo ahora mismo, yo creo que todos tenemos ganas de salir y despejarnos. Valladolid ha acogido a turistas procedentes de Japón, México, Reino Unido, Portugal y Francia. Entre los nacionales, los madrileños están en cabeza, seguidos del País Vasco. Muchos de ellos han aprovechado sábado y domingo para dar la bienvenida a la Navidad y disfrutar las luces que visten las calles. Una afluencia que también han notado en esta administración de lotería de la calle Santiago. Los años que llevo aquí nunca había visto tanta gente. Nunca. Se exagera. Mucha, pero mucha gente de fuera. Llegan de la estación, el mapa a la ciudad y a por la lotería y luego ya recorren la ciudad. Los comerciantes esperan recuperarse el próximo fin de semana de un puente que, de momento, no deja buen sabor de boca. A partir de hoy, Renfe les puede sancionar si reservan un trayecto con el abono gratuito y no acuden al viaje. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado una resolución en el Boletín Oficial del Estado para modificar las condiciones de uso de los abonos y así evitar su uso irregular. Si no se presentan al trayecto reservado, Renfe les incautará la fianza de 20 euros. Y en caso de que se repita tres veces esta situación, se les anulará el abono. Recuerdan, además, que el viaje se debe cancelar con al menos dos horas de antelación. Un millón de euros se han adjudicado en la Junta de Gobierno de hoy para la remodelación de la avenida Reyes Católicos. Unas obras que comenzarán a principios de 2023 y que durarán nueve meses. También se han aprobado dos proyectos de reurbanización para las laderas sur de Parquesol. Aunque no todos son buenas noticias para el barrio. Las obras de los elevadores se prolongarán al menos un mes más de lo previsto. Además, también se ha aprobado en esta Junta de Gobierno la creación de una nueva plaza en la intersección entre San Isidro y la calle Algeciras. Que, por cierto, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, también se ha pronunciado sobre el campus de la ciudad de la justicia. El ayuntamiento espera concretar el protocolo como pronto la semana que viene. Así lo ha dicho el mismo alcalde. Y otro asunto. También la Junta de Castilla y León ha celebrado hoy Consejo de Gobierno. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que Castilla y León no participará en el grupo de trabajo convocado por el Ministerio de Educación para avanzar en la nueva EBAU si no se contempla la posibilidad de una prueba única para todo el territorio español. Porque creemos en la igualdad de todos los españoles. No es tanto lo que estamos pidiendo. Que se nos trate igual a todos los españoles. Que cualquier alumno de España tenga el mismo examen de acceso a la universidad. Que el grado de competencia se mida en condiciones de igualdad para todas las personas. Y que si los alumnos de Castilla y León están, como dicen todas las encuestas, mejor preparados, no tiene por qué perjudicarles con un procedimiento que no reconoce un examen único o igual para toda España. Lo defendemos, lo seguimos defendiendo y ese es nuestro planteamiento. Y vamos allí donde haga falta. Si se trata de lo contrario, lógicamente no se va a contar con el apoyo de Castilla y León para seguir consolidando un modelo que genera discriminaciones y que genera desigualdades. Las familias de los Centros de Educación Especial reclaman que estos dispongan del programa Madrugadores para poder conciliar. El Procurador del Común se ha hecho eco de su petición y se ha puesto en contacto con la Consejería. La falta del programa Madrugadores hace que familias como la de Marga tengan difícil conciliar. Fue un jaleo muy grande porque tuvimos que modificar horarios, hablar con la empresa, tanto mi marido como yo. Teniendo que hacer encaje de bolillos para organizarse. El tener que reducirme la jornada y luego, en el caso de él, modificar sus horarios para adecuarlos a la hora de la salida y poder recoger al niño. Aseguran que es un trato discriminatorio con respecto a otros centros educativos. Lo que nos gustaría es tener los mismos derechos que tienen los colegios ordinarios porque así lo define la normativa. Una situación generalizada que comparten con otras familias. Algunos otros padres a lo mejor han tenido que incluso dejar su trabajo para poder organizarse. Ante esto, el Procurador del Común ha pedido una solución. Por eso pedimos que se implante el sistema de madrugadores para los centros especiales de educación u otro similar que permita esa conciliación. Desde Educación aseguran que se pondrán con ello de manera inmediata. En Iscar se ubican las instalaciones de la Asociación de Familiarias de Alzheimer que atienden a pacientes de 11 municipios de la provincia de Valladolid y, por cierto, también en Segovia. El presidente de la Diputación, Conrado Iscar, ha visitado las instalaciones acompañado del presidente de la Asociación en Castilla y León. El objetivo que tienen ahora es solicitar fondos para su ampliación y remodelación. A estas instalaciones en Iscar acuden todos los días más de 32 pacientes con Alzheimer de 11 municipios. Es uno de nuestro servicio de respiro. Prestar esa atención a las personas que desgraciadamente padecen o han caído en lo que es la enfermedad de la Alzheimer. La Asociación Familiares Alzheimer Iscar tiene como objetivo retrasar el avance de la enfermedad lo máximo posible. Y precisamente lo hacen gracias a tratamientos no farmacológicos. Tratamientos de trabajar con la memoria, con las actividades cognitivas, para que no se pierda las actividades de la vida diaria. Nosotros nos levantamos por la mañana y vestirte es algo cotidiano, muy normal, y que no vemos hasta los zapatos. Es muy sencillo. Ellos muchas veces llegan el momento que ya no saben atrás de los zapatos, no saben ni cuál es un pantalón ni cuál es una camisa. Entonces tienes que estar cuidándoles encima de ellos. Cuanto más se retrase ese avance, mejor tanto para ellos, que tienen mayor calidad de vida, como para las cuidadoras. Desde AFACE solicitan remodelar y ampliar este centro. El proyecto consta de tres fases y lo que pretendemos que una vez que esté completado, es que el número de usuarios crezca aproximadamente cerca de un 50% más para poder dar el servicio, que estemos capacitados el día de mañana para poder dar un servicio de centro de día, atender a los usuarios más horas al día. Pero para eso necesitamos implicación de todas las administraciones locales, regionales, provinciales, y pedimos ayuda a todo el mundo, instituciones públicas y privadas. Una enfermedad que no solo afecta a quienes lo sufren, sino también a quienes les acompañan todos los días. Y es que amor, paciencia y rutinas son los consejos básicos para cuidar personas con Alzheimer, una enfermedad que va borrando su memoria. Ya ha comenzado la rehabilitación del suelo del claustro de las francesas, popularmente conocido como el patio de las tabas. Se limpiarán los elementos que componen el pavimento y cambiarán los que se encuentran en mal estado. Pero este es solamente uno de los proyectos que se llevarán a cabo en el entorno. Este pavimento compuesto por cantos rodados y tabas de cordero es bien de interés cultural. Es un elemento muy característico, es muy bonito y se ha ido deteriorando. Es fundamentalmente en la última década, yo creo que es cuanto peor ha estado. Ahora el suelo del claustro de las francesas se ha comenzado a rehabilitar una intervención que consta de la limpieza de los elementos que lo componen y la implantación de aquellos que con el paso del tiempo se han desprendido. La Junta también, y de hecho ahora está haciendo la obra, está haciendo una obra en las tabas exclusivamente del pavimento. Además el Ayuntamiento está a la espera de dar función a otro espacio del entorno. Se expropió el local de la primera planta, fueron 800 y pico mil euros, pero ese local para poder ponerlo en uso es necesario actuar sobre otro pequeño local para poner la salida de emergencia. Entonces eso es lo que estamos concluyendo ahora, creo que la semana que viene, creo que se concluirá, está previsto ya la ocupación de ese local por parte del Ayuntamiento después de un proceso larguísimo. La semana que viene esperan poder licitar las obras de la creación de un nuevo centro médico para los trabajadores municipales. Los cines Casablanca de la capital se unen este domingo al centenario de la película Nosferatu. Rendirán homenaje a este film de 1922 basado en la novela Drácula de Bram Stoker. Se proyectará a las 12 del mediodía e incluirá acompañamiento musical por parte del pianista Ricardo Casas. Ahora Marina Marcos con toda la actualidad deportiva. Nosotros nos despedimos por hoy, pero ya lo saben, pueden seguir informados a través de nuestras redes y nuestra página web filtv.es. Que pasen buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.